¡Suscríbete al canal! 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 Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un buen preparación debe comenzar a comenzar a comenzar a crisis, a comenzar a temporada más. Conta nos un tiki, Rino, de qué tipo de preparación debe comenzar a comenzar a comenzar a comenzar a hurricane season? Correcto. Comisar nos tín un hurricane deowane時間, Vázquez, de mi capitán, de mi tenecerát, que en el ingreso de la ley. Con la información CN que no hay 15 de mar, de lo que trabaja, la preparación de la preparación. Ahora se va a evitar, interno, que es el rey que nos prepara turistas. Con la palabra que nos quiero informar a ese fin de mar en el presidente, en la parte de la capacidad de planificación para trabajar en planta y 6.1 que nos estábamos en renta, que es casi rutinario, acaba con el saque, que es ahí, ahora 1 de mayo, en este presidente, el gobierno está en la cultura y en el clúster, conforme a la estructura, y ahora vamos a hacer un trabajo para comenzar a hacer un check-in para la preparación, que es la capacidad para el saque, que es lo menos que nos va a hacer para mitigar lo que es lo que es lo que es lo que es. Andri, en el aeropuerto, ¿no está metiendo a preparación para hacer un plan de preparación para hacer un season hit? Sí, nosotros comenzamos a hacer un plan de preparación para hacer un plan de preparación. Esa es nuestra revisión, es un plan de preparación para manejar y administrar un grupo de diferentes empleados de aeropuertos, en diferentes departamentos. Es decir, es muy fácil de participar también, porque tienen que participar. Y, por lo menos, en este caso, cuando se hace un orcán o un thunderstorm, es un peligro. Es un hazard, en inglés. Y, por lo menos, tenemos que mitigar. Si algo pasa, es que se dañan en el aeropuerto y el equipo y facilita menos. El aeropuerto es que, primero, tenemos que estar en el aeropuerto, tenemos que llevarlo y que nos va a ser mejor, Entonces, el aeroporto es un miembro permanente de la crisis estructural de Aruba. Entonces, el aeroporto es un aeroporto es un aeroporto. Entonces, el 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 aeroporto es un aeroporto. Esto es para mitigar un riesgo. Ahora que pasa, algo malo pasa, por ejemplo, el huracán, para nosotros tener menos daño posible, personalmente, daño humano y también facilidad. Ahora no se va a pedir bien preparado, ¿no? ¿Hay diferente categoría de que está preparado? Sí, voy a comenzar a cabo en las sesiones de alerta, tengo ejercicios para las inspecciones. Entonces voy a involucrar diferentes departamentos para ayudar a inspeccionar ciertas áreas de compañía o aeropuerto. Entonces voy a involucrar todos los departamentos para comenzar con los triple A, pero también nuestros externos partidos, por ejemplo, el gran handling, el aerolíneo. Entonces, también tenemos un especial de aerolíne de América que nos van a preparar, de Europa, y también tenemos un local regional que nos van a preparar. Entonces, los turos, los meses están en el mismo nivel. Gracias. Gracias. Rino, ¿cómo se llama el área de la región y el área de la región? Me hable de la región, 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 me hable de la región. frame y el área de la región, me hable de la región y el área de la región. para mí adén con la asistencia, para la San Martín, para la sexta, para la Red Cross International, todas las instancias internacionales, para la RUBA. Pero para el problema que no se diga nada, yo uso dos términos, SCARP, para la Rampo de Roto, para poner todas las instancias de la SCARP, si está ya está necesario, la SCARP necesitamos preparar, informar al staff, que tiene un riesgo de verro, para la SCARP preparar el plan, y que nos va a preparar. ¿Qué es la diferencia? En el momento en que nos va a preparar, en el momento en que nos va a preparar, en el momento en que nos va a preparar, en las dos horas, el tiempo empezó a correr, en el momento en que en el momento, como la Rampo de Roto, se va a evaluar, si es necesario para la preparar, porque en la final, se está cortando la placa. La crisis, no solamente de daño, la preparación para la parada, se va a preparar. La Rampo de Roto tiene que hacer calculaciones, neto para el corte, neto, neto en el tiempo, que no está haciendo impacto económico, ya grande, y después se va a poner la palabra. Si se va a formar parte de la estructura, cuando la Rampo de Roto pone arriba a la SCARP, la Roto dice, ok, vamos a hacer un meeting en este lugar, pero no se va a parar de ahora. Si se va a poner la terminología, que se usa en la crisis, pero no se va a definir, para qué se va a usar, y qué hora se va a usar. Rino, una curiosidad, ¿no? Tiene así, no tanto protocolo en place, y nos enfoca, para preparar para la season, pero el protocolo, nos muestra, cuando nuestro guardo, afecta a la Rampo de Roto. ¿Para qué nos va a pasar, para qué nos va a preparar, para qué nos va a preparar, para qué nos va a preparar, para que nos va a preparar, para que nos va a preparar, Ok, para mi, ¿verdad hay bases de Roto? ¿Verdad? 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 más alto a flor de expresión a 2004 con iván con un nube de 100 mil y medio de agua y arrua estaba paliza para cuatro días que me quita pasa o vi bien o sting e américa me le mito o arco para poder dar una nota para poder bella de orca no sé expresión que son gabira bonita pasareba punto fijo pasaje a ruba nos acabí expresión tropico y cuta también esa tropa de tapas pasaje de ruba que me es un conozco para poder ganar son otra vez haya un plan plan fall frecuencia mene islam arriba presenta que me conozco no tengo preparatoria nosotros aquí dentro de todos los dos sistemas acaba que pasamos o piser pero para no citar e agua da costa más bebida infraestructura y arrua su problema más grande está la agua también en el huevo no se pasa de barruva para nos pisar y vamos preparar un nube en la banda más consulta nos para ocho horas no se de un problema no pisar en el huevo y aporta que nosotros sentí más de nuestro guardo afecta así no frecuente pasó no está buen preparado y efecto si nos dispara un rato que tu pensó que hubo bien de antacorra de una memoria de dos mil cuatro y van madí que ese hueco se quitó el agua y tempea duraba tres pa cuatro días cupón pavo cuando el agua becklama a vendía que hubo bien de antal me interna de agua aunque ver en cuatro horas trafico está comenzando a movilizar trope que que te pasa excepto en el momento como estructura de un país está incidente aprobar el incidente evaluar por respuesta que que te da buen y que conozco derecho para el siguiente nosotros para arriba y manejo por no más le cuestionan los dos viajes pemos un error que me si de hoy tengo traje un río el extra coba a burrafe e agua ese tabai sos de preta costa placa trove portada notas sos de mel y he pero está derecho que me compara dos mil cuatro dos mil veintidós y di en orta haya ochenta milímetros de agua va a comparar por trat y vamos ver un hora y medio después para preparar el tráfico de norma y me negó agua no hay obvio que me no está progresando pero no que es en el rey de conozca pero no está progresando ahora en el área de aeropuerto no bambi saco no son a riesgo de un horcán a kiko te promete pero si duran en kiko tur tengo comienza tu me lugar se promete el work in group de tabai back in the work in group ese work in group semper ting no menos a llamati un weather person a eta monitor a eta bira hopi fanatico en el rey de botín hopi bon tulsan body weather on the ground botín national hurricane center mescos tulsan kua improve machia hopi messi albira hopi más interactive botín medio local botín medio de de isla naran de corsog tameta hopi bon y turistena y botín whatsapp groups en el aeropuerto miembro de algún whatsapp groups de weather y de martes conos acy nanan oregan comeza de nanan de novembro tour del día en un o dos par therefore at least conyotama a wak a weider event de say nanan ta comisa monitor y yuta comparar con con los plantas amazon plan está comienzac kaba para nusatoma acción acaba de un tropical wave depresión que ese parte prome este gestante un un baby. Jeyna, teorica, watch, warnings, watches, nos taqueda monitore. Algo, taqueda mane un lopeno bond. ¿Y de a plan ko para describir, para no va aydeng mucho detalle, so me de que hermosa, si te quede dos, tres orda papi, ho vi en at cort, kiko tú te incluí de un plan así, de un hurricane preparedness plan? El plan tab, maneke format ko podcast kita. Das before, during, after. Siete basicamente, dicio. Nostro puro cover tutta la etapa. La parte más importante da e promeco e ultimo, se sei botin control, di baje. Durant, ta bata gista den un rollercoaster. Anto, e parti e promendo se before ta pa preveni. Mas o pico popor anto e parti after ta pa buri cover. Nostro sa ku air porta un di, e parti mas esencial despues di un desastre natural. Nostro puro ako recien, kum sen martin, di awo keden dien, nostro puro biwak, florida, tamme, kum, nantar, e rictop, e, nantar, e, 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 kiko ta, when it comes to ensuring, nons, tui, naparte, nons, tiu, noutro, e, aiport, emergency plan. Anto, weathers events aparte di un, eskosko, un aircraft crash, of, un, bomb threat event, e, takai, et, taccoy, e, m automatically, me structur, ados nons, nannnay, un, nannay, na merka, nannay, 19, e, emergency, operating, operating, operation center. En la región no sabemos si es el romeo, pero no sabemos si está existiendo, no sé qué es lo que se usa. Entonces, ahí está en base, en el CEO, en el CEO, en el leadership team, básicamente. Entonces, ahí no tenemos coordinación con el Ramping Bureau. Sí, me parece interesante. ¿Cómo es desde el momento en que nos está enfrentando este storm, enfrentando ciertas condiciones de weather extremas? ¿Y la comunicación con el Ramping Bureau, en el aeropuerto, con varias otras instancias? ¿Cuál es la cadena de comunicación? ¿Cuál es la cadena de comunicación? Tenemos dos problemas. Tenemos dos problemas para la crisis estructural. Tenemos que tener una instrucción. Si nos consideramos que el sistema no va a afectar, nos está activando. Y nosotros podemos considerar que cada cuatro horas hay un análisis del monitoreo sistema. Si nos consideramos que cada cuatro horas hay un análisis del monitoreo. Si nos consideramos que cada cuatro horas hay un análisis del monitoreo. ¿Cuál es la cadena de comunicación con el análisis del monitoreo de comunicación con el análisis del monitoreo de comunicación con el análisis del monitoreo de comunicación? ¿Cuál es la cadena de comunicación con el análisis del monitoreo de comunicación con el análisis del monitoreo de comunicación? ¿Cuál es mi enfad fires겠 en el análisis del monitoreo? ¿Cuál es la cadena de comunicación con el análisis delayan? ¿Cuál es la cadena de comunicación con el análisis del monitoreo de comunicación? se pone un presión arriba full estructura imagina cuánto presión y no lo vi da funcionario de aeropuerto donde está pasando el aeropuerto donde está metiendo una familia que no tiene que preparar una casa para ir back cada viaje y nos considera un buen tren pero es un rol un rollercoaster yo tengo 23 procesos yo tengo 20 mil alman que yo tengo que proteger el hospital está chiquito yo tengo que preparar el hospital si coba y femen yo tengo que preparar para evacuar si me se evacua es decir que antes durante embrace para impacto y hope for the best ahora que pasa es dos horas después que pasa ahora no sé cómo es el aeropuerto en la condición de un nuevo update y portar a mitad de la venta arriba por vosotros preguntan pero muy probablemente por mes cinco días hubiera un militar lotado también cuando nos pudo recibir asistencia y después y después nos va a hacer nuestra vira comercial back ¿En qué momento esa ida pasa? Just dos horas después cuando pasa nuestro efecto en la vira mínimo y ahora prometo que nos va a subir y caer y ahora es un que el último drible prácticamente ahora el último drible de agua y ahora comienza a sacar gente para ver el impacto nacional y ahora tenemos un update después que nos va a hacer un scout del aeropuerto para nosotros en qué condiciones para automáticamente que nos va a ser comercial y que nos va a ser militar para nosotros asistencia ok entonces después nos va a ser bó op para que nos va a ser comercial y también también es interesante pero un horkán no tengo que rato nos para nos para para en emergencia especialmente en el aeropuerto ¿Cómo es situación en San Marten también a aeropuerto en Europa? Sí lo que nos llama rampa en afstand que nos afecta nos en de la seguridad de la ciudad de la ciudad de la Ucrania. Ahora tenemos una isla del Caribe. También tenemos un huracán. Tenemos una rama en el aflato y tenemos una comunicación. Tenemos dos trayectos. Caricom, el island de Barbados y tenemos un caribe con un caribe. En el momento en que no tenemos impacto, tenemos un overencomso que nos intercambian. Asistencia con otros, muy probablemente no. La mayoría de estos hanterá con médicos. En 2018, hemos experimentado con evacuación de la Aliza. Es decir, que, a pesar de que ha sido contratada en San Martín, ha impactado la operación del aeropuerto a Roma. El robot tiene un tiempo para que nos ha impactado en las operaciones diarias. También, comunicación, planos, etc. Si tenemos un plan, vamos a precisar de informar a Rambi Rota, informar los contactos de la ruta. Nosotros partimos en la región. Si nos estábamos evacuados, hay un tiempo que nos tiene para evacuar. Es un tema que nos halla un aeropuerto para ayudar a otros. Pero si nos da una asistencia, conforme nos ha impactado en las operaciones diarias, nos ha impactado en la economía. El aeropuerto es un aeropuerto para el aeropuerto para el aeropuerto. Es algo impresionante. Nos ha recibido el tipo de evacuación de la aeropuerto para el aeropuerto. ¿De médicos y también jugando a pasear en algún lugar más para ahí? Nosotros estuvimos en el aeropuerto para el aeropuerto. Estamos haciendo el aeropuerto para el aeropuerto para el aeropuerto. Horeses stata de relativa de aeropuerto para l'apluerto. Perfecto. El aeropuerto es casiano de aeropuerto para locar el aeropuerto termina de aeropuerto. Este aeropuerto para소 Gemini. мерPaul en el aeropuerto. También en nuestra vida nos ha igualado, nos ha traje planos, nos ha adaptado a nuestro plan, por impactarnos. También está aquí, hay una coordinación entre nosotros y otros países afectados en la región. Está interesante también pensar, ya, no es por pensar de nosotros, bandas, una vez un organ que está en nosotros, que tú nos estás haciendo para estar preparada, pero por pasadía, es interesante porque es que pasadía otra banda también, que nosotros asistimos y otros países en la región, otros lugares que te guardan afectados, mientras tanto, comportan a nuestro buen. Con eso aquí también, ¿tienes países en la región que te guardan frecuentemente afectados? No me pongo así, no sé, un Dutch, lo que no se llama, es Dutch Caribbean Unified Command, hay seis nacional crisis coordinadores que están haciendo una plataforma para nosotros determinar y que tenemos la asistencia con nosotros por Duna y que tenemos la asistencia con otro maestro, que se te guardo coordinar. En el momento, en la otra banda, tengo la defensa holandesa que están metiendo un trabajo de rampa para el takeover. Antes de eso, no me pongo también con la asistencia, porque si voy a ver la historia de una asistencia, por la hora que voy a recibir internacional, desde Puerto Rico, desde María, que era con 4.500 containers de agua. Todo el país que donaba asistencia, también creía con la logística, con la impresión de la logística, para eso recibir, está bueno. Como voy a distribuir, no lo voy a guardar. Entonces, nosotros evitamos que en Aruba Foral, nosotros tenemos un plan de bajer, nosotros mandamos aviso aquí con nosotros. Otra también en Haití, en Santo Domingo, hubo un viaje, hubo un viaje a la US8, que es una organización hubo grande, que está preparando para nosotros, hubo un viaje a la puerta, si nos manda un crew de nosotros, para nosotros, nos manda un crew, más o menos, de un médico o cualquier, porque nosotros no hay experiencia de traer de un desastre en el field. Y la experiencia, ahí no está bien con Aruba, que puede ayudar a nosotros, ahora con nosotros, no se está chocando. Y no solamente, que nosotros formamos parte, de J.O.F., que no está chiquito, para dar una experiencia, que nos manda a nuestros funcionarios, que no va a buscar. No está bien en la casa, que me dice, aquí no hay experiencia en el field. Y Andrea me dice, que es un viaje a la experiencia. Ok, está viniendo en un avión, con 60 gente, y tú tienes la probabilidad, de morir durante el vuelo. Pero, está lejos de la película, y la redacción, que es muy buena. En el momento, la adrenalina, está bastante alto, y el sudor, y la gente dice, está bastante frío, para estar con nosotros. y la gente dice, ¿cuál es? ¿Habrá operaciones de los aeropuertos que no están seguros de una decisión fácil? No, no. 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 No. No, no. No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, 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 no. Pero para huracán, lo que nos está haciendo de DJ, es realmente para el run-out y el sistema. Entonces, bueno, ahí tenemos tres de turba, staff y turba, en el aeroporto durante lo que nos llaman el black hour, porque es un hitbo. Pero ahí tenemos algo en el servicio de recuperación y habría el aeroporto back. Entonces, tenemos que tener un shelter box para el personal de Gustavo, para el autosystem de la aeroporto. ¿Tiene un camino para que se pueda considerar un shelter para la comunidad? Sí, pero no tenemos un shelter para mi, lo recomendamos para la familia. Tenemos un acceso para después. Nos tenemos tres branches, que nos traemos un centro y un west, para San Nicolás. San Nicolás nos tiene un off-funk para después del día pasado. En Santa Cruz, para central y nos tiene un west, para engenar el west de la rueda. No tenemos que cuestionarnos, porque no tenemos prome. No tenemos que cuestionarnos, porque tenemos que cuestionarnos, para el aeroporto, para el aeroporto. Para el aeroporto, para el aeroporto, para el aeroporto. No tenemos que cuestionarnos, para el aeroporto, para el aeroporto, para el aeroporto. No estoy buscando para certificar un lugar en Aruba, para el shelter para ver que es pasada. Hay un par de bunkers en Aruba, también hay, pero no estoy recomendando un lugar para mi, porque el shelter es la última opción. Ahora que estamos en la Florida, ahora que estamos en el shelter, ahora que estamos en el shelter, ahora que estamos en el hogar, es la historia que estamos en el shelter. Entonces, nosotros estamos en el hogar de la familia para ver que es pasada y vencer a nuestra familia. Arriba aquí, la rampa tiene una capacidad de logística para que nos pueda asistir a 60 casas, para que nos pueda asistir a 60 casas, para que nos pueda abrir un lugar en el terreno, que nos pueda asistir a la noche, con el sol en el hogar, pensando en la recuperación de la casa. Arriba tiene una capacidad para responder, después de pasar por el hogar. Un rato pasado, nosotras papas, hubo dicho que el aeroporto ya está en el shelter, pero no un shelter público. Público. Pero, todo el cibuaje es muy curioso. Me está curioso. Me lo sé si Andrew me da a mi. Me da a mi. Me da a mi. Me da a mi. ¿Cómo se hace el aeroporto en el hogar durante un hogar? Si está en el hogar, no hay un hogar en el hogar. No hay un hogar. No hay un hogar. No hay un hogar. El aeroporto ahora está en el hogar, en el hogar. El aeroporto está en el hogar, en el hogar. El aeroporto. ¿Fuera dos? Ok. Sí, eso es voluntariamente, pero también hay un ejemplo de experiencia y hay gente que está... ¿Sabes cómo me pongo? Porque me pongo, ok, no tengo turistas en Aruba, entonces yo creo, o uno podría pensar que un turista lo dice, pero mi meseta en el aeropuerto, mi flighta se ha cancelado. Mi da safe. El aeropuerto, mi da safe. ¿Es así? ¿Tiene un plan para turistas en Aruba durante Bambisa de un escenario cuando está hit by a hurricane? Sí, entonces, es un flowback para el aeropuerto. El aeropuerto está tomando el aeropuerto y se preocupa para un shelter en un hotel, por ejemplo. ¿Pero no está así o que no te va a sentir en la gate? No, no, no. No, todo el aeropuerto está cerrado. Rino, ¿cómo está aquí? Si vamos a Bambisa, vamos a esperar que nada no pasa, pero aquí vamos a un día sábado. Nos turistas, no hay nada de turistas, pero hay cinco mil, seis mil turistas, aquí vamos a nuestra isla. ¿Cómo es la ecuación? ¿Qué es el plan que está aquí? Al principio es el planẩyatamiento, es un plan, la presión destinación recibid el spouseurado durante este país En el tratamiento de 36 horas, solo en aeropuerto es el contado, El trabajo determinado en el determinado va moyen de que se ahuelan' hacia el agua. Pero el tiempo de 36 horas es una garantía красив e importante. Y entre 20 horas, acirse al monitore en se pueda un mejor inventor, es un problema que está eliminando. Nosotros no vamos a escapar, viajamos, siempre nos vamos a ir a la ruta, bendición de nuestras capas, y viajamos y nos vamos a escapar. Muy probablemente en 72 horas. ¿Por qué el landfall? Si se sale para nos vamos a comenzar a evacuar, 18 mil turistas y nos tienen todo el bus en la ruta. Aquí, por motivo de ahora, vamos a meter el riesgo para ir a un hospital y hacer esta capacidad. Bueno, no tengo garantía que el hotel queda parado. Muy probablemente salió el NOTAM, 72 horas por mes que el landfall, ya no tenemos un inbound mask con turistas. Pasó, no tenemos espacio para salir, pasó. No tengo garantía que 36 horas por mes que el landfall, el aeropuerto quiera abrir, pasó, pero también tengo el Shardón. Para el Shardón en Guiap duró alrededor de 32 horas. Pero el Shardón en Guiap duró a las que se despejó a las que se despejó a las que se despejó a la ruta. Pero si es evidente que el transporte se despejó a la ruta, ya no tenemos un aeropuerto. Esos son los más difíciles que se despejó a la ruta, ya no tenemos un aeropuerto. La primera cosa que nos hace es que tenemos un equipo de asesmentos. La primera cosa que nos hace es que tenemos un plan de asesmentos. La primera cosa que nos hace es que tenemos un plan de asesmentos. La primera cosa que nos hace es que tenemos un plan de asesmentos. La primera cosa que nos hace es que tenemos un plan de asesmentos. La primera cosa que nos hace es que tenemos un plan de asesmentos. La primera cosa que nos hace es que tenemos un plan de asesmentos. La primera cosa que nos hace es que tenemos un plan de asesmentos. Nos hace es que tenemos un plan de asesmentos. La primera cosa que nos hace es que tenemos un plan de asesmentos. La primera cosa que nos hace es que tenemos un plan de asesmentos. La primera cosa que nos hace es que tenemos un plan de asesmentos. La primera cosa que nos hace es que tenemos un plan de asesmentos. La primera cosa que nos hace es que tenemos un plan de asesmentos. La primera cosa que nos hace es que tenemos un plan de asesmentos. Para nosotros tenemos que tener un plan de asesmentos. Que tenemos un plan de asesmentos. Cuemos, en términos cinnamon productos que небольшan com teenagers al cooperador. Por eso las competencias son sus認uciones y buenasיים que nos hace desde hace meses. Deberíamos decir un plan de asesmentos por los Bridges Humanos. V Cavita yos es el ¨as 15. Y sus vertientes nos apoyamos y nuestros procesos apoyamos por todas las subyaciones. Si es el proceso, ya tenemos que Rocco lo sayingoología con ese tipo de asesmentos. en la región del Caribe, ese no está en que le den un escenario para nosotros, que en el aeropuerto no usan un día 3 un yate que sale fuera de Varadero poner arriba la pista para usar una rúa para quitar el back. Que en este llega casi real, nosotros tenemos los papeles de público que te llega cuando salió a la rúa, el aeropuerto, su security, su policía también, el aeropuerto, el aeropuerto, su security, su policía, su policía, la rúa de management, donde hay un gap, donde hay un ser. El aeropuerto está en el gateway. Nosotros podemos garantizar que el proceso está en el área. Antes de nosotros también vamos a ver cuántas policías nos tienen, cuántas personas se hacen en el área. Y el aeropuerto debe depender de la asistencia nacional para ayudar. El aeropuerto está casi, casi nos está en evitando un escenario capaz de un escenario de un escenario de Caribe, Treino en la rueda Nuestro papián dio un treino con 680 Ainda está participando en JEC activamente 24 horas Entra y pasa de un Cueca y bota arriba Pista Lato le confío Cueca con boto Paso y piso y tengo que abrir Para avión militar Pero ahorita boto me está bien Porta Office personnel ¿Puedo buscar un creme de verdad? ¿Puedo buscar un creme de verdad? ¿Puedo buscar un creme de verdad? Yate de verdad, arriba a la pista ¿Puedo decir yate de verdad, arriba a la pista? ¿Entonces fue para De Mardugá, nuestro tren de Mardugá Y 6 horas Era una empresa Para la operación Comercial Espero que sea genial Espero que sea interesante Sließen Si Siempre Siempre Solta O Sí Solo ¡Suscríbete al canal! 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 Sí, correcto. Y vamos a la final, Hylian, para hacer más cláusura. ¿Saben así un travel hack? Sí. Entonces, a mí me preguntan, ¿qué es un hack? Un hack, basta ser. Mi no pienso arriba. A mí me dice, Madeline, ¿qué es un genio? Hay un travel hack aquí. Ahora que voy a viajar, esta es otra manera para preparar para ciertas situaciones, la información de la home screen, con la información de la manera de la number, de la email, de la emergency contact, y por el hotel que queda en la calle, así que si se pierde el teléfono, un ser humano, un buen samaritano, hay un teléfono y se va a traer, cerca de la emergency contact para, en caso de algo que se ha pasado, hay una persona que se ha llamado el teléfono y hay información con el teléfono para que siga. Es un hack perfecto. Pero está preparado para el piso, ¡Estoy preparado para el piso! si, el final del season de la región, sería un experto del todo y todo, ese экранa rata de la entrevista. No, no me preocupaba algo, para que me gustan los demás de un poco de las compas, y me gustan los libros. Sinceramente, es un hack de lo que va a trabajar, que es un hack de vida. Es un hack de viaje. Nos quiero agradecer a casa, que nos quiere invitar a quedar pendientes del podcast venidero mirando que nos lo tarifando un otro premio atractivo así que pone buena atención durante los episodios aquí pero el problema está con más preguntas pero Andri y Rino nos quiere agradecer para compartir tu conocimiento con nosotros es muy interesante y es muy interesante para ver algo para que nos haya pensado en llegar a llegar nosotros como pasajeros nosotros como ciudadanos nosotros pensamos en todo lo que pasa behind the scenes para que nuestro tour esté seguro durante la condición de la ciudad así que muchas gracias por compartir tu conocimiento con nosotros gracias a vos gracias a vos y 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